Gustavo González asegura que Llorena y Juan Miguel han hecho trampas en GH Duo, lo han pactado todo. El colaborador ha confesado que los dos concursantes planificaron cómo sería su concurso dentro de la casa. Los concursantes de GH Duo están dando mucho de qué hablar desde que entraron al concurso. Las continuas peleas de Ilenia Confede, María Jesús Ruiz y Julio Ruz, Sofía Suescún y Alejandro Albalá tienen la casa patas arriba. Pero hay una pareja que no acaba de convencer a algunos colaboradores de Sálvame, esa es Llorena y Juan Miguel. Los colaboradores de Sálvame como cada tarde estuvieron analizando las relaciones entre los concursantes, pero Gustavo González aseguró que Llorena y Juan Miguel hicieron trampas antes de entrar a GH Duo. Me gustan casi todas las parejas que hay dentro del programa pero hay una que no me gusta. A mí no me gustan los que hacen trampas, afirmó. Han entrado haciendo trampas Juan Miguel y Llorena. Se vieron antes del concurso y pactaron todo, confeso. Al parecer antes de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra ambos hablaron sobre cómo planificarían su paso por el concurso. Inmediatamente Lidia Lozano defendió a Juan Miguel, eh, no a Juan Miguel no me lo toques. La relación de Llorena y Juan Miguel. Lo cierto es que la relación dentro del concurso entre Llorena y Juan Miguel está siendo una de las más tranquilas. Aunque ambos fueron pareja hace unos años eso no ha sido un impedimento para que tengan una buena relación en el concurso, tanto que Juan Miguel ha ayudado a Llorena a peinarse. Hasta el momento Llorena y Juan Miguel nos han regalado momentos muy divertidos.